El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera, mencionó que las obras de concreto hidráulico e iluminación en la zona de Los Fuertes eran necesarias para que el lugar histórico de Los Fuertes recupere su movilidad turística y económica, resaltó que con el apoyo del INAH o las obras guardan las formas y las normas que requiere esta zona. Es una zona histórica por el evento del 5 de mayo, por la defensa de la soberanía en esa zona y quiero decirte que la zona requería de ese tipo de obras de infraestructura. Yo invito al público a que la conozca hoy, era imposible visitarla de noche por la situación del entorno, de la infraestructura.